buenos días con todos permítanme presentarme una vez más soy el ingeniero rubén galea sarana continuando con los vídeos tutoriales acerca del autocad que estamos publicando en esta oportunidad desarrollaremos un ejercicio práctico acerca del dibujo de líneas en el autocad para ello haremos clic en donde dice iniciar dibujo inmediatamente nos sale la pantalla principal antes de continuar sería bueno que ustedes vean los dos vídeos anteriores en el cual hemos configurado adecuadamente el autocad para que funcione correctamente inclusive hemos visto lo que eran coordenadas tanto polares como coordenadas cartesianas ahora voy a reducir la ventana del autocad para visualizar el dibujo que vamos a hacer este es el dibujo que vamos a hacer en esta oportunidad en este caso para hacer dibujos de líneas como están viendo ustedes acá tanto horizontales verticales es un poco sencillo lo único que hay que darse cuenta es dónde puedo empezar por ejemplo yo puedo empezar en este punto acá o de repente acá o de repente acá en este caso puedo empezar en cualquiera en cualquier punto pero no necesariamente en todos los dibujos es así en algunos dibujos probablemente van a tener que identificar correctamente dónde tienen que empezar en este caso yo empezaré en esta parte de acá pero previamente a eso como hicimos en los vídeos anteriores tengo que manejar el marco del dibujo que quiero hacer es decir en qué formato voy a hacer formato a 4 a 3 a 2 a 1 etcétera en este caso vamos a hacer un formato a 4 en forma horizontal para ello voy a hacer clic acá donde dice rectángulo luego acá me pide el primer punto ingresa el primer punto en este caso diré 0,0 y luego el otro punto para que sea en forma horizontal sería 297,210 en y con eso prácticamente ya se ha dibujado pero no se ve porque estamos yo estoy ahorita en las coordenadas 2259 estoy lejos del área del dibujo entonces hago con esto se encuadra hago clic acá como hemos visto en el vídeo anterior hago clic acá inmediatamente se visualiza el dibujo en este caso como verán este sería el marco para hacer el dibujo que corresponde a esto para empezar más o menos este dibujo deberíamos empezar por acá más o menos no hay un punto exacto puedo empezar acá acá etcétera pero por ejemplo yo creo que esto sería un buen punto para empezar o quizá este punto de acá que si vemos acá en las coordenadas inferiores van a ver ustedes aproximadamente en este punto que si nosotros vemos más o menos estamos hablando del punto 50,150 entonces empezaremos ahí haremos clic en el comando línea o también podemos digitar acá la letra l no y presionamos enter y con eso nos dice primer y presionamos el primer punto el primer punto vamos a poner acá aproximadamente allí que sería 50,150 o sea 50,150 esta es una coordenada cartesiana absoluta porque se dice absoluta como dijimos en los vídeos anteriores porque todo es a partir de este punto es decir a partir de este punto 50 en x y 150 en y este sería el punto 50,150 ahora a partir de ahí nosotros haremos bien iremos para la derecha para esta parte de acá o bien iremos hacia abajo para cualquiera de los lados en este caso va a funcionar repito en otros ejemplos que vamos a ver más adelante y ya seguramente vamos a tener en cuenta hacia dónde tenemos que en este caso iremos hacia el lado derecho entonces acá ya como dijimos en los vídeos anteriores para hacer líneas verticales y horizontales simplemente con la letra con la guía verde que estamos viendo ahí se puede hacer en este caso sería 47.7 ahora hacia abajo tenemos que ir como estamos viendo acá 45.3 45.3 luego hacia la derecha iremos 24 como indica acá 24 24 24 luego hacia arriba otra vez subimos 45.3 o también podemos hacer así no listo hacemos bien o sea estaba acá quiero ir hacia arriba puedo poner la distancia de 45.3 o a veces se hace así nomás se marca y la intersección ahí ve luego ahí vamos a ir 28 como indica la figura o sea 28 tengo que ir hacia la derecha 28 y luego tengo que subir 25.6 no como está en la figura 25.6 luego tengo que ir 84.3 84.3 luego tenemos que bajar la misma distancia sería o sea 25.6 no 25.6 o también como hicimos en el caso anterior me ubico en esta parte sin hacer clic nada arrastro y ahí hago clic y luego hago 23 coma 2 pero me voy a equivocar y voy a poner 32.2 solamente para que ustedes se encuentren que también algo es importante fíjense acá he puesto 32.2 que está mostrando acá 32.2 pero me he equivocado entonces porque era 23.2 como me he equivocado para deshacer eso lo que acá acabe acá dice h para deshacer es decir si yo presiono la letra h se deshace lo que yo he hecho en el gráfico o sea la línea la última línea o sea se elimina la última línea que he hecho y ahora debo poner lo correcto 23.2 luego hacia abajo debo ir 24.8 24.8 hacia la izquierda debo ir 63.4 63.4 entonces ya estoy acá ahora me falta esto que sería 22.1 entonces hacia abajo tengo que ir 22.1 luego hacia la derecha también a la misma pero igual que en el caso anterior me ubico ahí sin hacer clic nada abajo y ahí si hago clic ya listo ya estoy en la esquina o sea acá estoy ahora me falta 38.2 hacia abajo 38.2 luego hacia la izquierda voy 20.1 y subo en este caso 9.5 9.5 que sería esta distancia no la misma que está acá o sea vamos a subir 9.5 y luego voy 152 152.1 luego bajamos hasta la misma distancia arrastro allí a la intersección ahí sería y luego voy 35.1 35.1 y luego el último punto ya para cerrar o simplemente poner letra c para cerrar o sea justamente la letra c que es desde acá para cerrar y presiono entra entonces ahora ya he terminado de dibujar como ven esto en realidad hacer dibujos en autocad no es complicado solo que hay que practicar como en todos los programas no nada se aprende solamente leyendo viendo sino que hay que practicar espero que este vídeo les haya gustado y les haya sido de utilidad si es así regalen un like y suscríbanse a mi canal que eso me va a permitir seguir grabando más vídeos muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo gracias